A los vendedores les gustaron mucho los productos. Las ventas van mejor de lo esperado. Hiciste un muy buen trabajo. Tal como le dije antes, Aysel, todo lo que sale de las manos de Gumus es un éxito. De verdad, estaba muy preocupada al principio. Pero veo que tienes habilidades para los negocios. No es muy fácil mantenerse con los cambios tan rápidos de este mercado, especialmente en el área de la mujer. De verdad te felicito. Muchas gracias. Bueno, señor Ngin, ¿ya pensó sobre la oferta que le hice? Aún no tomó una decisión. ¿De qué se trata la oferta? ¿Aún no le ha dicho a la señora Gumus? Aún no. Quería darle una sorpresa. Lo siento mucho. Dime, ¿cuál es la sorpresa? Creo que hablé demasiado, así que los dejaré solos para que conversen. De verdad, lo siento mucho. No te preocupes. Hasta pronto. Hasta pronto. Que tengas un lindo viaje. Muchas gracias, querida.